Y hablamos de temas de seguridad y una polémica. ¿Cómo neutralizar a delincuentes? Evitando lo peor, ¿no? Abrir fuego, ocasionar la muerte. El caso de Chano ha quedado nuevamente expuesto el uso o no de las pistolas Taser para neutralizar a aquellos que generan peligros a otros. La policía avala el uso de las pistolas Taser aquí en Santa Fe. Es el resultado de un estudio realizado por el Observatorio de Seguridad Pública. Más detalles los tiene Marcos Vizcarra. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día para todos. Vos sabés que lo que dabas cuenta es un censo policial que encargó la provincia de Santa Fe para conocer todas las actividades y opiniones ligadas a la propia policía, a su fuerza de seguridad. Y efectivamente te vas a encontrar cuando ves los números con un fuerte acompañamiento de los efectivos de la policía de la provincia. Hay más de 22.000 hombres y mujeres que la conforman entendiendo o opinando que el uso de las Taser, estas armas de electrochoque, de descarga eléctrica, que lo que hace es paralizar a una persona, podrían ser solución para los temas de seguridad. La encuesta arrojó, por ejemplo, en la Unión Regional 2, que es la policía de la ciudad de Santa Fe, el 90%, más de 9 de cada 10 policías está de acuerdo con la utilidad de esta herramienta de trabajo, de esta pistola, la Taser, que la usan más de 100 países en el mundo. En la misma encuesta, cuando consultó a policías de la Unión Regional 2, la de la ciudad de Rosario, también por amplia mayoría, un 76% dijo estar a favor del uso de esta arma, que si ustedes recuerdan, haciendo un poco de memoria, ya por octubre del año pasado, el propio gobernador de la provincia, Omar Perotti, dijo que en Santa Fe se iba a usar este tipo de herramientas, por supuesto con un protocolo, con un nivel de aprendizaje, no para cualquier caso, que iba a haber un estudio, cuándo, cómo, bajo qué circunstancias, pero que avalaba el uso de las Taser en la provincia de Santa Fe. Este estudio lo encargó el propio gobierno, se hizo con la policía y la policía también está de acuerdo, así que me parece que estamos un poquito más cerca de que finalmente esta herramienta, que fue bastante discutida por sectores de centro, de izquierda y de derecha, siempre es implementar en nuestra provincia. Sí, claro, la semana pasada en un debate entre postulantes a diputados en Buenos Aires, se la calificó como un arma de tortura, el componente ideológico se sobrepone, o tapa el verdadero argumento, si es o no práctico para evitar casos, que no llegan al extremo de abrir fuego con armas, que pueden ocasionar la muerte. Hablabas del caso de Chano, ¿no? Gustavo, imaginate un efectivo con una 9 milímetros en un problema, en un aeropuerto, en un shopping, en un lugar de gran concentración de gente, imposible utilizarla, ¿no? Bueno, estas pistolas están pensadas para ese tipo de circunstancias, en lugar de conflicto con la ley, pero en lugares de mucha concentración de gente, un aeropuerto, un shopping, un estadio, un recital, bueno, con esa directiva se va, está el aval de la policía, la intención del gobierno provincial de implementarlo, va a haber todo un protocolo, por supuesto, para ver en qué momento, bajo qué circunstancias y qué efectivos la pueden utilizar, pero van por ese camino. Un segundo, antes de la despedida, Gustavo, a propósito de seguridad, lo que está pidiendo la provincia es que la oposición debata las tres grandes leyes que envió la legislatura y que por ahora no ha tenido ninguna voz, ninguna voz, ni siquiera en contra, que por lo menos se debata, porque además son leyes flexibles que pueden, de alguna manera, participar la oposición y redactar los puntos de acuerdo. Bueno, pasó ya casi todo este año en materia legislativa, desde que se enviaron las tres leyes, todavía no ha tenido discusión en la Cámara de Diputados de la provincia. Está, entonces, a punto de tratarse, me imagino, ¿no? Esto es fundamental, encarar el tema seguridad con la reforma correspondiente. ¿Qué tipo de policía queremos? ¿Para qué? Y fundamentalmente, ¿quién controla a la policía? Porque hoy la policía se controla a sí mismo y sabemos que hay policía de los buenos, pero también muchos de los malos. Bueno, quieren cambiar, entre otras cuestiones, el seguimiento y el control de la policía con un órgano que sea externo a las fuerzas de seguridad. Por ahora sigue todo igual. Tema pendiente a resolver. Muchas gracias, Marcos. Hasta mañana. Hasta mañana, Gustavo.